De seguro muchos se hicieron esta pregunta. Umbrella Academy vs Titans. ¿Quién ganaría en una batalla y por qué? Hoy lo sabremos basándonos en lo visto en sus respectivas series. Para comenzar la batalla estableceremos las reglas. Solo contaré las versiones de live action, es decir, la serie de Umbrella Academy estrenada en Netflix y la de Titans para DC Universe. Aquí no habrá nada de cómics involucrados, nada de películas ni de versiones de series anteriores. Enfrentaremos a ambos equipos según cómo terminaron sus primeras temporadas. Te pido que por favor no bajes a los comentarios, ya que te spoilearán el final de esta batalla. Sin perder tiempo, comencemos con esto. Como podrán notar, la pelea es un poco injusta desde el número, ya que Umbrella Academy cuenta con 6 guerreros, 7 si contamos al espíritu de Ben, y Titans solo cuenta con 4. Pero estas diferencias podrían desaparecer durante el combate. Para poder definir la batalla con argumentos, debemos analizar las ventajas y desventajas de cada personaje involucrado. Comencemos con la Umbrella Academy. Vamos con Luder. En teoría el líder del equipo. Según el viejo de la academia, Luder es el número 1, hecho para liderar el equipo. Su poder es la superfuerza. Un poder que a simple vista es magnífico y clásico. Con este poder fácilmente podría noquear a un personaje de Titans. Sin embargo, la gran debilidad de Luder es que está muy lejos de ser un líder. O al menos así lo demuestra en la primera temporada de Umbrella Academy. Tiene tantos conflictos con su padre que apenas logra unir a todo el equipo para luchar contra el fin del mundo al final de temporada. Y eso se nota. Esa falta de liderazgo es una debilidad letal si hablamos de enfrentar a un equipo que tiene a Dick Grayson al frente. Quien es un líder mucho más equilibrado. Diego, o Kraken, como le dicen, es un guerrero mucho más equilibrado que Luder. Con capacidades de batalla impresionantes. Y no solo eso, recordemos que tiene el poder de controlar los cuchillos que lanza. Así que tenemos un meta humano con todas las de la ley. En la serie, podemos apreciar la manera en que usa sus cuchillos para matar ladrones y asesinos entrenados. Sin mayor esfuerzo. A diferencia del resto del equipo, Diego se encuentra en una excelente forma ya que ha luchado contra el crimen desde hace años y no ha parado. También derrotó a Chacha cuerpo a cuerpo al final de temporada. Su desventaja es que es temperamental. Pero al final de temporada vimos cómo logró encontrar equilibrio al perdonar a Chacha por el asesinato de su novia. Sigamos con Allison. Creo que todos los que vimos Umbrella Academy comprendemos exactamente el poder de Allison. Ella puede controlar a las personas mediante sus palabras. Con la frase, oí el rumor. Un poder que cualquiera diría que es grandioso. Y es verdad, es algo genial. Sin embargo, en una batalla directa, Allison demostró ser realmente lenta para usar su habilidad. Jamás pudo usarla en la batalla contra Vanya. Ni de chiste pudo acercarse a Chacha y Hazel cuando atacaron la casa. Y recordemos que no brilla por ser una gran luchadora. Así que en una batalla directa estaría noqueada fácilmente. Klaus, uno de mis personajes favoritos. Klaus tiene la habilidad de hablar con los muertos, escucharlos y con cierto nivel de estrés, invocarlos. A mi parecer es uno de los mejores poderes. Lamentablemente está muy limitado por su inexperiencia al usarlos. Recordemos que tiene el mal de ser adicto. Y solo puede usar sus habilidades estando sobrio. Su padre dijo que él era el que más potencial tenía de todos. Así que podemos saber que sus poderes están lejos de dar su máximo. Al final de temporada lo vimos invocando a su hermano Ben, otro metahumano de grandes poderes. Una invocación bastante difícil, pero para detener a Vanya no pudo usarla. Así que entendemos dos cosas. Que no puede invocar a los muertos a su voluntad. Y segundo. Que tal vez invocar a los muertos cansa su cuerpo completamente. Así que no puede repetir el truco en una misma batalla. Durante la temporada hubo más de una ocasión en la que Klaus estuvo en problemas. Y sus habilidades sirvieron de muy poco para luchar. Aunque es poderoso, esa inexperiencia no hace confiables sus poderes. Mucho menos en una batalla contra los titanes. Número 5. Oh amigos, aquí hablamos de uno de los personajes con más fanbase de estos equipos. Número 5 es un asesino brutal, con experiencia superior a Dick Grayson. Un personaje que sobrevivió el apocalipsis y fue sometido a brutales condiciones de vida. Ahora asumemos que tiene la habilidad de teletransportarse a voluntad. Y tenemos un asesino implacable. ¿Desventajas? Su cuerpo de niño. No me malinterpreten. 5 es brutal así como está. Vimos como acabó fácilmente con esos asesinos que lo buscaron en los primeros episodios de la temporada. Pero es obvio que su cuerpo pequeño es un límite. Imaginen lo que podría hacer si tuviera un cuerpo adulto. 5 es de las armas más poderosas de la Umbrella Academy. Sin embargo tampoco trabaja en equipo. Así que eso sería un problema si quiere pelear contra los titanes. 6. Vania Como todos sabrán, Vania despertó todo su poder al final de temporada. Un poder gigantesco capaz de destruir un planeta completo. Sus habilidades se basan en el uso de sonido para generar energía. La forma de vencerla es limitando su audición. Según la serie, sus poderes no vienen del sonido que ella crea, sino del sonido que ella puede escuchar. Al percibir el sonido, ella puede crear esa energía, por eso la encerraban en ese cuarto insonorizado, en lugar de simplemente taparle la boca. Ella no necesita hablar para usar su poder. Necesita escuchar. Ese es su punto débil. Al final de temporada la vimos haciendo uso completo de sus poderes y prácticamente dominándolos. Así que sabemos que podría usarlos si tiene que hacerlo. Ahora veamos a los titanes. Chico Bestia Según la primera temporada, Chico Bestia solo puede transformarse en un animal. Es decir, un tigre. A diferencia de sus versiones de otras series. Aquí Chico Bestia tiene muy limitada su habilidad a un solo animal. Y no solo eso, sino que su transformación es lenta. Así que en una batalla cuerpo a cuerpo, tendrías que darle tiempo para transformarse y luchar. Eso sí, una vez transformado en tigre, puede derrotar sin problemas a un rival de fuerza media. Raven. Los que hayan visto otras series de los titanes, sabrán un poco más de Raven. Ella es extremadamente poderosa. Pero como dije, no hablamos de otras series. Si no específicamente de la primera temporada de Titans. En esta serie, Raven sí es poderosa. Pero completamente limitada por su falta de control con sus poderes. Durante toda la temporada vemos que es capaz de destruir grandes estructuras. Y asesinar personas sin mayor problema. Pero al mismo tiempo, es muy inestable. Y falla constantemente sus ataques. Llegando incluso a lastimar a miembros de su equipo. Eso no quiere decir que no luchará. Si ve que lastiman a sus amigos, ella no dudará en atacarte aunque pierda el control. Starfire. Esta versión es muy diferente a la de la icónica serie de Cartoon Network. No solo por su apariencia, sino por su personalidad y poderes. Esta Starfire basa sus ataques en la generación de calor en forma de llamas. Llegando incluso a incendiar estructuras enteras sin mayores problemas. Esto es muy poderoso y bastante útil si tuviera que derrotar al Hombrella Academy. Además en la serie, pudimos ver que ella es una luchadora bastante competente. Es decir, a diferencia de Raven y Chico Bestia. Ella podría defenderse incluso sin poderes. Pero esta Starfire tiene un límite letal. Una desventaja tremenda. La versión de la serie no puede usar sus poderes cómodamente en la noche. Según ella misma explica, sus poderes vienen del sol. Así que en la noche le cuesta usarlos. Y en un episodio vimos como ni siquiera pudo usarlos en batalla. Eso casi le cuesta la vida. Y le quita demasiados puntos si tuviera que enfrentar a la Hombrella Academy. Y claro, tenemos a Robin. ¿Qué puedo decir de él que no sepamos ya? Robin fue entrenado por Batman durante años para ser un guerrero y estar listo en casi cualquier situación. En la serie tenemos una versión que ya dejó de acompañar a Batman. Así que hace tiempo acabó su entrenamiento y está en un punto muy alto de sus habilidades. Robin tiene la desventaja de no tener poderes. Pero eso es poca cosa para él. Jamás necesitó poderes para neutralizar a sus enemigos. Y al igual que Batman, tiene experiencia enfrentando a cosas que lo superan en poderes. Por sí solo, este Robin presentado en la serie es un monstruo. Si no se contiene, fácilmente puede matar policías, asesinos e incluso durante la serie vimos como detuvo a gente con superfuerza. Así es, superfuerza como la de Luder. Eso no lo hizo usando su fuerza física, sino utilizando la mejor arma que tiene. Al igual que Batman, a este Robin le gusta luchar con un plan. Otra de sus ventajas es que es un líder nato y sin problema podría dirigir a los titanes en una batalla y hacerlos funcionar en equipo. Sin temor a exagerar, puedo decir que Robin es la mejor arma de los titanes ante una batalla contra la Umbrella Academy. El momento de la batalla llegó. Dije todas las ventajas y desventajas en mi perspectiva. Supondremos que el encuentro se da en una situación frente a frente. Ya que si no sería complicado crear un escenario que pueda durar días. En una batalla frente a frente, Allison podría ser despachada fácilmente. Ella debe acercarse para hablarle a la víctima y ningún titán por más adolescente que sea permitiría eso. Sumado a que no sabe pelear, aseguro que ella quedaría fuera casi de inmediato. De seguro con un plan inteligente, ella podría usar su poder para controlar a Robin y así derrotar a los titanes. Pero como dije antes, Luder no es tan buen líder como Robin. Así que probablemente el Umbrella Academy atacará directamente en lugar de usar la defensiva. En ese caso, adiós Allison. El segundo en caer sería Chico Bestia. Recordemos que él no sabe pelear, así que su única opción sería convertirse en tigre. Supongamos que los chicos de Umbrella Academy le dan tiempo a transformarse. Luder podría neutralizar al tigre sin mayores problemas. Cinco podría escapar del tigre si tiene que hacerlo. Diego y Klaus podrían ser víctimas del tigre. Pero Klaus no enfrentaría al tigre directamente. Y Diego no caería sin llevarse al tigre consigo. Estoy muy seguro de que Chico Bestia no duraría mucho en una batalla tan intensa. Y Klaus, debo decirlo, también caería ante la presión. Si no usa su poder de invocar a Ben, Klaus no tiene mayores posibilidades de mantener la lucha. Klaus sería noqueado sin mayores problemas por Robin, por Chico Bestia o incluso por Starfire. Es difícil esperar que tenga la oportunidad de invocar a Ben. Es una posibilidad, pero no es confiable. Esa fue la parte fácil. Aquí viene lo complicado de definir. En la serie vimos como Raven puede controlar sus poderes en un momento de tensión. Así que si ella ve caer a Chico Bestia, ella no dudaría en despertar a sus demonios para luchar. Eso sumado a la enorme potencia de fuego de Starfire sería un ataque letal que podría acabar con la Umbrella Academy de un solo golpe. Eso es poder real, pero la ventaja más grande de los titanes sería el liderazgo y la experiencia de Robin. Él podría alinear a los titanes y crear una estrategia genial si tuviera tiempo. Pero tiempo es lo que no tiene. Como ya dije antes, la Umbrella Academy son más numéricamente. Como se imaginarán, lo más probable sería ver una batalla entre Diego, Luther y Robin. Ya que son los más parecidos. Número 5 no atacaría directamente. Él no ataca de forma tan imprudente. Robin es un sujeto capaz de acabar con varios guerreros a la vez. Sin embargo, aquí hablamos de metahumanos. Luther y Diego harían una dupla perfecta. La velocidad de Diego y sus cuchillos harían sudar a Robin. Y el estrés permitiría que Luther logre acercarse lo suficiente. Un solo golpe de Luther sería capaz de noquear a Robin. Creo que 5 no atacaría a Robin ya que ese no es su estilo. Él no pelea en equipo. Además, estaría demasiado ocupado tratando de entender los poderes de Starfire y Raven. Como dije, Número 5 no sabe luchar en equipo. Pero es muy inteligente y no se arriesgaría a luchar contra Raven y Starfire si ve lo que ellas pueden hacer. En el punto culminante de la batalla, la ventaja sería que Número 5 es muy astuto. Es capaz de usar su cerebro en situaciones complicadas. Así que no se me hace raro que al ver la situación, usara su ingenio para hacer que Vania despertara sus poderes para derrotar a Starfire y Raven. De hecho, esto ni siquiera haría falta. En la serie, vimos como Vania despertó sus poderes en una situación de estrés. Si ella ve caer a Klaus o se siente en peligro, no dudaría en atacar. Vania, Starfire y Raven. Aquí se define todo. Tal vez dirías, pero Charlie, ellas son dos y muy poderosas. Vania no podría vencerla sola. A lo que yo les digo, no. Vania es más que suficiente para derrotarlas e incluso podría derrotar a los titanes ella sola si hiciera falta. En la serie, vimos como Starfire pudo detener los poderes de Raven sin mucho esfuerzo. Así que la Raven de la serie no se compara en lo absoluto con la Raven de los cómics. Al menos no todavía. Starfire es poderosa, pero de por sí tiene la desventaja de solo poder usar sus poderes de día. Eso es un límite. Sin embargo, la verdadera razón de por qué ellas perderían es porque Vania está muy rota. Es decir, ella no solo es poderosa. Ella es realmente poderosa. Tanto así que ella fue la que destruyó el planeta completo al final de temporada. Su única debilidad es que puedes derrotarla si neutraliza sus oídos, como lo hizo Allison al final de temporada. Pero eso lo hizo Allison porque ella conoce a Vania y supo que ella debe escuchar para usar su habilidad. Los titanes no tienen acceso a esa información. En otras condiciones, el liderazgo de Robin haría que fácilmente lograran neutralizar a Vania con estrategia. Pero aquí, en un combate directo, Robin no tiene idea de cómo funciona Vania. Si ella ataca, sería el fin de la batalla. Starfire y Raven no podrían parar la devastación que Vania podría crear en batalla. La Umbrella Academy es superior. Tienen más guerreros. Tienen al personaje más poderoso de su lado. La mayoría puede luchar si tiene que hacerlo. Además, si tienen suerte, Klaus podría invocar a Ben y con eso ni siquiera haría falta a Vania. Los titanes son muy poderosos, pero inexpertos en sus poderes, dejando demasiado peso en Robin. Quien, a pesar de todo, es una persona y puede ser derrotada si la presionan demasiado, como vimos en la serie. Tal vez pensaste en una batalla entre Número 5 y Robin. Pero honestamente, dudo que Cinco luchara contra Robin. Número 5 no es tonto. Y él notaría perfectamente lo hábil que es Robin. En su cuerpo de niño, no puede darse el lujo de recibir heridas que podrían ser mortales. Especialmente teniendo a Diego y Luder dispuestos a pelear físicamente. Umbrella Academy gana esta batalla. Uff, de verdad me costó encontrar los escenarios para definir esta lucha. Pero estoy convencido de que la Umbrella Academy saldría victoriosa. Al menos si comparamos la primera temporada de cada serie. A lo mejor las cosas cambian con una segunda temporada. Creo que con planeación, Robin podría darle la vuelta a la batalla. Pero en un combate directo, las cartas están claras. ¿Tú qué opinas? ¿Ganaría la Umbrella Academy? ¿O ganarían los titanes? Déjame tus comentarios. Me encantaría leerlos. Me dio mucho gusto conversar con ustedes. Mi nombre es Charlie. Y nos vemos en el futuro. ¡Gracias!